Duro, muy duro de andar Para que la libertad de no ser Ya son haber robado una canción Para que la ata con forza y alegría O tu corazón Que la ingendecida Cuando se acaba tu vida Que la ingendecida Cuando se acaba tu vida Por ti Por mí Por él Por vos Por vos Por nos Por él Por ti Por mí Por él Por él Por vos Por vos Por nos Por él Por las que vayan y por las que miran Por las que estamos, por las que ya no están Por las que bañen, por las que vivan Por las que estamos, por las que ya no están Es un longo, un longo camiño Duro, muy duro de andar Para que a libertad de no ser Xa só una verba de una canción Para que lata con forza y alegría De un corazón Que ni gente decida Cuando se acaba tu vida Que ni gente decida Cuando se acaba tu vida Por ti, por mi Por ellas Por vos Por nos Por ellas Por ti Por mi Por ellas Por ellas Por vos Por nos Por ellas Por ellas Por ellas Por ellas Por ellas